El coreógrafo español Daniel Abreu compartió con el público guanajuatense Cabeza, título de su espectáculo en solitario presentado en el Teatro Cervantes. Previo a su presentación, el bailarín compartió a los medios de comunicación su alegría por presentarse en el Festival Internacional Cervantino, con esta obra que escribió en el año 2012 y con la cual lleva seis años de gira. Y en ella trato de hacer una especie de viaje acerca de qué es lo que sucede en cada uno de nosotros cuando sufrimos un shock. Una visión desde el punto de vista psicológico que trato de poner de una forma muy poética en la escena. Surge de una experiencia personal, no por deseo, no porque quisiera yo contar nada de mi vida, pero cuando iba al estudio me encontraba todo el tiempo con un estado de frustración por una situación personal y acabó convirtiéndose en la obra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!